Este verano concretamente os hablaba de un sistema de riego interior, es decir, un sistema de riego que nos va a permitir regar las macetas que tengamos dentro de nuestra casa. Un sistema de riego que en este caso era inteligente, podíamos controlarlo con aplicación del teléfono móvil, programarlo, accionarlo a distancia, incluso realizar una integración con Home Assistant. Pero un sistema que requería tener pilas en su interior o en su defecto estar conectado todo el rato a lo que es la corriente eléctrica. Bueno, pues en este caso vengo a hablaros de un sistema de riego de la misma marca que el anterior, Rainpoint, pero en este caso con una funcionalidad muy interesante. Y es que tiene incorporada una placa solar que va a permitir la carga de la batería interna, en este caso no lleva pilas. Y que nos va a hacer que nos olvidemos por completo del dispositivo y simplemente tengamos que rellenar el cubito de agua para nuestras macetas. Así que nada, si tenéis plantas interiores en casa y queréis saber cuáles son todos los secretos de este riego automático, no os perdáis el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ahora que ya habéis visto el unboxing del dispositivo, ahora que ya sabemos los accesorios que nos vamos a encontrar en el interior, vamos a hablar un poquito de esos accesorios. Os voy a comentar cómo es este sistema de riego para que os hagáis una idea de las posibilidades que nos ofrece cuando lo utilicemos en el interior de casa con nuestras macetas. Este dispositivo de Rainpoint, como podéis ver, es súper compacto y lo primero que tenemos es esa placa solar pequeñita que es la que va a realizar la carga de la batería que viene integrada. Una placa muy compacta, se ve de muy buena calidad, muy bien construida. Y ahí tenemos lo que es el compartimento que da acceso a la batería que se extrae fácilmente tirando de ella. En este caso me gusta mucho que no tenga pilas y tenga batería, que además se puede cargar también de forma independiente por un puerto USB tipo C que viene integrado en uno de los costados de dicha batería. Una batería de 2600 mAh, más que suficiente para realizar el riego automático de nuestras macetas. Y ahí, como podéis ver en el frontal, tenemos una luz LED que nos va a indicar el estado del dispositivo en todo momento. Luego, en un costado tenemos un botón SET que nos va a permitir realizar ajustes y sincronización con el teléfono móvil. Y luego tenemos un botoncito marcado con un índice, con una mano, que nos va a permitir realizar el riego manual directamente de nuestra maceta. También tenemos la entrada y la salida de agua. Esto lo veréis más claro cuando más adelante realizamos la instalación en el patio de casa. Y os cuente con detalle cómo funciona este sistema de riego solar de Rainpoint. Luego, en la parte inferior tenemos dos patitas de goma, ya que nos van a permitir colocarlo encima de un mueble, mesa, etc. Si es que no queremos realizar su colocación en lo que es la maceta o cubo de agua. Y para realizar esta instalación en maceta o cubo de agua, tenemos ese gancho metálico que como podéis ver gira, gira 360 grados para colocarlo como queramos nosotros. Yo en mi caso lo voy a colgar en la maceta, ya que para mí es una instalación que me parece mucho más cómoda. Luego tenemos un tubo de goma que nos va a permitir realizar lo que es la conexión con los distintos mecanismos y codos que trae el kit. Y que nos va a permitir llegar a todas las macetas. Conectaremos, como veréis más adelante, a la entrada y la salida de agua, una vez realizado lo que es la instalación. Un tubo más que suficiente, trae un montón de metros. Luego tenemos una bolsita que trae un cable USB tipo C a USB A, que nos va a permitir realizar, como os comentaba anteriormente, la carga de la batería. Eso sí, no tiene lo que es el adaptador de corriente, con lo cual hemos de utilizar alguno de un teléfono móvil, tablet, etc. que tengamos por casa. Aunque en mi caso, si ponemos este riego en el patio, se va a cargar con la placa solar incorporada. En esa bolsita también tenemos un montón de goteros que van a ser los terminadores de riego y que nos van a permitir regar de forma simultánea varias macetas a la vez. Agrupándolas todas, por ejemplo, en una estancia, macetas de interior, eso sí, recalco en un dispositivo de interior. Y así evitaremos que se sequen o tener que pedir favores a los vecinos para que no las rieguen. Luego en esta bolsita también nos vamos a encontrar el filtro, que en este caso viene con una canica para darle peso. Es decir, para que se sumerja en lo que es el depósito del agua. Un filtro que va a evitar impurezas que tenga dicha agua, como tierra, motas, etc. Y luego también tenemos un montón de test y de tubitos que nos van a permitir, digamos, extender todo lo que es el sistema de riego a las distintas macetas que podamos tener en casa. Yo en mi caso, como solo voy a utilizar una maceta, para mostraroslo aquí en el vídeo, no voy a poner ninguno de estos tubos ni codos, pero que sepáis que vienen un montón de ellos en el kit de Rainpoint. Bueno, y ahora que ya habéis visto cómo es el dispositivo, el siguiente paso cuál va a ser llevárnoslo a lo que es el patio interior en este caso y realizar una instalación del mismo sincronizándolo con la aplicación del teléfono móvil. El kit nos va a incluir un hub, que es ese que veis ahí, que hemos de conectar directamente a la corriente eléctrica, ya que no permite la conexión wifi y por ello hemos de utilizar dicho hub. Una vez conectado, nos vamos a ir a la aplicación, que en este caso se llama HomeGuard, la tenemos disponible de forma gratuita para IOS y para Android. Crearemos una cuenta en dicha aplicación, que es de forma muy sencilla, muy rápida, yo ya lo tengo creado. Y fijaos, simplemente en los dispositivos, vamos a buscar el hub y vamos a realizar la conexión de dicho hub a la red wifi de casa. Pondremos la contraseña a dicha wifi y una vez que lo tengamos, pulsamos el botón next. Permitiremos a HomeGuard conectarse a nuestro dispositivo, esperamos unos segundos y como podéis ver, va a empezar lo que es la conexión del hub a nuestra red wifi de casa. Así podremos controlar este sistema de riego cuando estemos fuera de la misma a través de nuestro teléfono móvil. Seleccionamos al step completed y pulsamos el botón next. Va a empezar a buscar el hub, como veis ya lo ha encontrado y yo le voy a cambiar el nombrecito para ponerle Rainpoint Hub. Ojo porque este es el primer paso que tenemos que realizar, si es que queremos después añadir más dispositivos, como por ejemplo un termómetro, que veremos más adelante. Y por supuesto queremos controlar el sistema de riego a través de la aplicación del teléfono móvil. Bueno pues ya estamos en el patio, ahí como podéis ver tengo el tubito, tengo el sistema de riego, tengo unas tijeras para cortar el tubo, el filtro y un gotero junto con un cacharrito lleno de agua para comprobar el correcto funcionamiento del riego de la maceta. Lo primero que voy a hacer es cortar un tubo que va a ser el de entrada de agua y que voy a introducir junto con el filtro en lo que es el depósito de agua que he preparado. Podemos utilizar un cubito, barreño, etc. Vamos a medir para que sea suficiente antes de cortar, aunque tenemos tubo de sobra por si nos equivocamos. Una vez medido cortamos con las tijeras el tubo y después lo que vamos a hacer es colocarlo en el filtro que os mostraba anteriormente. Como veis un proceso muy sencillo, se encaja perfectamente en dicho filtro haciendo un poquito de esfuerzo. Y ahora conectaremos el otro extremo del filtro a donde pone IN. Simplemente colocamos el tubito y hacemos presión hasta que quede correctamente encajado. Ya tenemos lo que es la primera parte y ahora vamos a cortar otro tubo que va a ser el de la salida de agua. Hacemos la misma operación, vamos a medir con respecto a la maceta, realizamos un corte con las tijeras, como veis todo muy sencillo. Y en este caso lo que vamos a hacer es colocar en su extremo un gotero que es el que vamos a clavar directamente en la tierra de la maceta. He de deciros que en este caso es un poquito más complicado, hay que hacer un poquito más fuerza para colocar dicho gotero en el tubo que quede perfectamente y que después no se salga el agua justo por lo que es el empalme del tubo con el gotero. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es conectar el tubito al OUT, es decir, a la salida del agua del sistema de riego de Rain Point. Ya tenemos conectados los dos tubos necesarios para la instalación y el siguiente paso, como podéis ver, es colgar el Rain Point en lo que es la maceta. También lo podríamos colgar directamente en el cubo de agua. Me gusta mucho el diseño que le han hecho y queda perfectamente colocado, sea el que sea el tamaño de la maceta que queramos regar. Orientamos un poco la placa solar hacia arriba, después introducimos lo que es el filtro en el cubito de agua y ya tendríamos listo lo que es el gotero para ser clavado en la maceta. Antes de eso, vamos a comprobar que funciona y lo vamos a hacer de forma manual, con lo cual vamos a presionar el botoncito de riego manual, que es el que tenéis en el costado. Y una vez hecho esto, comprobamos que efectivamente el agua, como podéis ver en la imagen, sale correctamente por la punta del gotero, con lo cual nos va a regar la maceta sin problemas. Si pulsamos nuevamente el botón manual, el riego se para y ya simplemente lo que tenemos que hacer es clavarlo en la tierra de la maceta, prácticamente sin realizar ningún tipo de presión, es decir, encajarlo hasta el fondo y listo. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que ven mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse justo aquí, en la parte inferior del vídeo, y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del sistema de riego solar de Rainpoint. Vámonos ahora a la aplicación y lo que vamos a hacer es añadir el dispositivo, que en este caso va a ser Watering Pump. Elegimos Watering Pump, pulsamos Next y esperamos unos segundos, pero antes lo que tenemos que hacer es pulsar el botón Set que teníamos anteriormente en el costado. Como podéis ver, un proceso sencillo, lo pulsamos un poquitín. Una vez hecho esto, como veis, la luz del frontal empieza a parpadear en azul, y si volvemos a la aplicación del teléfono móvil, ya lo tenemos configurado, y veis el rayito de abajo que indica que se está cargando a través de lo que es la placa solar. Desde ahí podemos ver los ajustes, entre los que se encuentra la posibilidad de cambiar el nombre, que es justo lo que voy a hacer yo ahora mismo. Desde los ajustes también podemos programar lo que es la duración del riego, que en mi caso van a ser 25 segundos. Podemos calibrar el dispositivo, podemos ajustar la sensibilidad, aunque mi recomendación es no tocar la que viene por defecto, y muchas opciones más en la aplicación. Si en un momento dado no se carga, como veis, el rayito aparecerá en gris, y esto es porque no hay luz o sol suficiente para ello. Si ahora nosotros nos vamos a plan, nosotros podemos establecer el plan que queramos, por ejemplo, realizar un riego cada 24, 48 o 72 horas, o incluso añadir nuestros propios planes, indicando el tiempo que queremos en el que empiece a regar, en mi caso va a ser las 12 y 35 de la mañana. Podemos incluso indicar los días, todos los días, o solamente día sí, día no, como por ejemplo veis ahí, pulsamos confirmar, la duración 30 segundos, y ya tenemos otro plan listo para ser utilizado. Ya simplemente hemos de esperar a que llegue el momento, y una vez que llegue la hora se pondrá en marcha. También desde la aplicación tenemos un botón irrigation, que podemos iniciar de forma manual, indicando los minutos o segundos que queremos que dure el riego. Luego además, dentro de lo que es la aplicación, podemos ver un historial de todas las veces que se ha regado, y todas las cositas que han ido ocurriendo en la aplicación. Una aplicación muy sencilla, me ha gustado mucho, y una aplicación que nos va a permitir, como digo, controlar en todo momento nuestro sistema de riego. Os voy a mostrar un sensor de temperatura y humedad muy útil, que nos puede ayudar junto con este dispositivo de riego automático, a saber en todo momento cuando baje la humedad, poder accionar directamente lo que es el riego, y así tener todavía un sistema mucho más fino, y una mejor salud para nuestras plantas. Ahora vamos a añadir al hub un sensor de temperatura y humedad, que viene muy bien, para por ejemplo controlar en todo momento, qué temperatura y humedad tenemos en el ambiente, y realizar riegos más o menos periódicos, en función de la estación del año, por ejemplo verano, invierno, etc. Y así vamos a tener todavía un mejor control de nuestras macetas, y de la salud de las mismas. Nos vamos a la aplicación, y dentro del hub vamos a añadir un subdispositivo, que en este caso va a ser un sensor de temperatura. Elegimos el correcto, que es el del centro, pulsamos Next, y en unos segundos, como veis ya está listo, está disponible, y es inmediato, es decir, nada más añadido, podemos ver lo que es la temperatura, actual, mínima y máxima, y la humedad actual, mínima y máxima también, que como es la primera vez que lo iniciamos, coincide. Podemos ver lo que es los ajustes del dispositivo, incluso cambiarle el nombre, cosa que a mí me gusta mucho hacer, para tenerlos identificados. Luego también, una cosa súper chula, es que nos va a permitir ver gráficos e histogramas, de los valores de temperatura y humedad, a lo largo del tiempo. Todo de forma muy sencilla, y muy fácil de instalar, como habéis visto en el vídeo. Bueno, ¿qué ha parecido este sistema de riego de Rainpoint? Interesante, ¿verdad? Yo, en mi caso, he notado que es un producto con una calidad, bastante similar a la anterior, pero eso sí, en este caso, como os comentaba, mucho más cómodo, porque no tenemos que cargar pilas, ni batería, ni nada, simplemente con la placa solar que lleva integrada en el propio dispositivo, nos va a permitir la carga, incluso si estamos hablando de un patio interior, al cual no le da el sol directamente, porque es una placa muy sensible, y con la propia luz del patio, se carga la batería sin problema. Un dispositivo que yo, en este caso, en el vídeo, he utilizado con una única maceta, pero ya sabéis que, a través de los codos y las tés que tiene, podemos emplearlo, para regar de forma simultánea, varias macetas interiores, y así despreocuparnos, si nos vamos de vacaciones, y no tener que estar molestando a nuestros vecinos, para que nos rieguen las plantas. Os voy a dejar más información, y enlaces de compra, en las notas del vídeo, por si queréis haceros de uno, pero aún así, si tenéis dudas, preguntas, sugerencias, o cualquier cosita, lo digo siempre, me lo podéis escribir, en los comentarios de este vídeo, que yo gustosamente, atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, darle un buen me gusta, y suscribiros al canal, marcando la campanita, para que cuando hay un nuevo vídeo, os llegue una notificación, al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo. Gracias.